Perfecto, listo. Muy buenos días a mis amigas de Turismo Ecuador Viajes de Aventura. Para mí es un grato gusto empezar esta mañana precisamente de las transmisiones presentando a un gran amigo, Jefferson Morales, y también un excelente guía. Primero, permítanme mencionarles un poco sobre su biografía. Sí, graduado de la UDED, guía de turismo nacional, ejerce la profesión hace más de cinco años y en los últimos dos años ha desempeñado como intérprete de la Reserva de Producción de Fauna Carreno. Es un apasionado de la vida silvestre, gusta de la vida y también visionado a la fotografía. Es miembro de Turismo Ecuador Viajes de Aventura. Ha participado desde hace cuatro años en los conteos del Global Big Day y en varias ocasiones como líder de la ruta. Jefferson, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Qué gusto que nos puedas presentar tu exposición. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, es un gusto, un placer estar aquí hablando de un tema muy bonito que me gusta bastante, que es de las aves en la Reserva del Cuyabeno. Pues perfecto, ya qué lindo tema, la verdad. El Cuyabeno, sin duda, es una de las zonas con más biodiversidad que nosotros tenemos aquí en el Ecuador. Sin embargo, muchas personas no las conocen y me parece muy curioso también el tema que tú has elegido. Como ya tienes bastante experiencia en el tema de aves de la zona, pues que puedas compartir con las personas que nos están observando, porque de eso es de lo que se trata precisamente todas estas charlas y estos eventos que hemos estado realizando en estos días. Entonces, por favor, para colocar las diapositivas, para que empiece Jeff. Perfecto, ok amigos, entonces yo les voy a hablar de este tema muy bonito, que es mis aves favoritas en la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno. Bueno, primero iniciemos por la ubicación, ¿dónde está ubicado? Aquí podemos llevar el mapa completamente de Ecuador. La ubicación está en el noreste del territorio ecuatoriano, ¿verdad? Se encuentra entre las provincias de Orellana y Sucumbíos. Su extensión es de 590.112 hectáreas. El año de creación, 1979, un rango altitudinal que va desde los 177 metros sobre el nivel del mar hasta los 326 metros sobre el nivel del mar. Aquí también habitan cinco nacionalidades. Sí, cinco nacionalidades tenemos los Ionas, los Ecollas, los Cofanes, los Schuars y también los Quichas. Para efectos prácticos, yo siempre he dividido a la Reserva en tres partes, lo que es la parte alta, ¿verdad? La parte alta y con su ingreso principal, que es el puente del Cuyabeno. La parte alta es donde más se concentra la parte turística. Todos los establecimientos turísticos e infraestructura turística se va a ubicar en la parte alta de la Reserva. e iros alrededores de la Laguna Grande, ¿verdad? Aquí se concentra la gran mayoría de las empresas, de las operadoras turísticas. Esta sería la parte alta de la Reserva. También tenemos la parte media de la Reserva, esta parte de acá. El ingreso es por un poblado que se conoce como Tierras Orientales. La parte media es una parte muy bonita. No se tiene tanta fluencia de canoas y no se tiene tanta planta turística. Es una área muy hermosa. Y una de mis áreas favoritas es toda esta área de acá, el área baja, lo que conforma el territorio de los Quichuas de Sanjudo Cocha con la Laguna de Iriparío, la Laguna de Sanjudo Cocha, y también con las lagunas de todo lo que es el territorio y la frontera que tenemos con Perú, el río Lagarto Cocha y todo el sector de Lagarto Cocha. Es súper interesante. Todo esto es impresionante. ¿Por qué? Porque en estas tres partes que yo divido la Reserva es súper bonito. Y como les mencioné, mi parte favorita es el área de Lagarto Cocha y también de Sanjudo Cocha. En la parte de allá no existe infraestructura turística. Las personas que desean ir allá es un viaje prácticamente de aventura. Se hace camping. Es muy bonito para allá. He tenido la posibilidad, el lujo diría yo, porque sí es un lujo ir a estos lugares casi prístinos en donde no hay gente, entonces puedes sentir el verdadero contacto con la naturaleza. Es más, aquí en la Laguna de Sanjudo Cocha existe una cabaña en donde se puede hacer camping. Y aquí, es más, ni siquiera se puede observar el canal de ingreso a la laguna. En una parte ya para ingresar a la laguna, prácticamente solamente puede ingresar una canoa. El ancho de ese canal solamente te da para que pueda ingresar una canoa. Y también el canoero tiene que tener una habilidad para poder maniobrar en esas curvas que son súper cerradas con ayuda de un puntero, que en muchos casos nosotros los guías hacemos como puntero. Vamos en la punta con un remo, jalando la punta para ayudar a dar la vuelta a las canoas. Es muy bonito todo esto de aquí. Bueno, la biodiversidad en la reserva. La reserva, como ya lo dijo Jonathan, es una de las áreas súper diversas que tenemos aquí en el país. Tenemos más de 550 especies de aves, más de 165 especies de mamíferos, mamíferos acuáticos. Tenemos 5 especies de mamíferos acuáticos. Aquí les he colocado uno, que es la nutria gigante, una de mis favoritas. Ya hablé sobre los mamíferos acuáticos y pueden revisar ese video en nuestra página de Turismo Ecuador, Viajes y Aventura. 54 especies de reptiles. Aquí les he colocado una boita. Sí, está Coralus d'Ortulanos, también conocida como una boa de los jardines. También se puede encontrar lo que son las famosas anacondas, caimanes. Y las anacondas, bueno, eso sería un tema muy, muy aparte, pero se puede hablar horas acerca de esos bellos animales. También tenemos los anfibios. Aquí les he colocado este de aquí, un anfibio muy grande, que es casi extremadamente grande, del tamaño de la cabeza de un ser humano. 184 especies de peces. Ahí tenemos las famosas pirañas. Sí, también tenemos el pirarucú o el arapaima gigas, el nombre científico del paiche. El paiche es un pez que mide más de 3 metros. Es impresionante. Ni más de 12.000 especies de plantas. Pero hoy vamos a hablar de mis aves favoritas del Cuyabeno. Bueno, esto de favoritismos es algo subjetivo. Ayer, mientras estaba haciendo estas diapositivas, estaba buscando entre mis fotos y dije, ¿cuál pongo? Hay tantas. Y fue un poco difícil para mí seleccionar mis aves favoritas. Pero he seleccionado unas de las que me gusta hablar bastante. ¿Verdad? Tenemos aquí a la primera. Sí, o el primero, porque este es un macho. Este es un aninga. Aninga es el nombre en inglés. Pero en español se le conoce como el pato aguja americano. Bueno, ¿por qué se le conoce como el pato aguja? Es por su pico. Su pico es súper filoso y lo utilizan prácticamente como un arpón. Lo utilizan como un arpón para capturar los peces. Esta aninga es impresionante. Ella puede sostener su respiración bajo el agua hasta casi por un minuto. También se le conoce como el ave cuello de serpiente. ¿Por qué se le conoce como el ave cuello de serpiente? Porque cuando nada, cuando se sumerge, se zambulle, sumerge, solamente se puede ver su cuello. Su cuello que va nadando. Va nadando, va nadando, se asusta, vuelve a ingresar. Después vuelve a salir y sigue nadando. Es impresionante ver a las aningas. ¿Qué más les puedo hablar sobre esta...? Bueno, también tienen bimofismo sexual. Aquí arriba les he puesto un macho y aquí abajo les he puesto una hembra. Y la hembra se diferencia del macho por su cuello. La coloración del cuello y del pecho. Que empieza en el pecho, todo esto de aquí es de un color un poquito medio caqui, medio habano, ¿verdad? Esa es la diferencia que tenemos entre estos dos, entre macho y hembra. Sí, la famosa aninga, el pato aguja. Acá arriba el macho está en una posición. Sí, pueden observar esta posición en la que está el macho. Estos de aquí son familias de los cormoranes. Y lastimosamente, o bueno, bueno, no lastimosamente, yo diría ventajosamente, sus plumas no son resistentes al agua. Eso quiere decir que se mojan, sí, se van a mojar. Y es interesante, ¿por qué? Porque con las plumas mojadas pueden bucear mucho más abajo, sí. Son más pesados, entonces pueden bucear mucho más abajo, pero después de bucear no pueden nadar. Tienen que secar sus alas, tienen que secar sus plumas. Por eso es que suelen adoptar esta posición. Se paran en los troncos caídos, en donde les da el sol, y están en esta posición tomando el sol. Es interesante cuando ellos capturan sus peces, lo atraviesan, atraviesan al pez con su pico, con su pico que es muy filoso, y después se van hacia un tronco y golpean al pez en ese tronco. Golpean al pez en ese tronco y después lo lanzan para arriba y lo tragan completamente. Sí, la aninga o el pato aguja americano. Aquí tenemos otro de mis favoritos. Me gusta la coloración de este de aquí, el greater eye, el garrapatero mayor. Sí, el garrapatero mayor, su color es uniforme en todo su cuerpo. Es de un color, un negro azulado hermoso, sí, es de un negro azulado hermoso. Es interesante también porque tiene un color blanco aperlado en su ojo. Eso es súper interesante. Todo el pajarito es de color negro azulado, pero solamente su ojo tiene esta característica de que es un blanco aperlado. Me encanta también este porque los nativos le conocen como el cocinero. Sí, le conocen como el cocinero porque él produce un sonido que es como cuando está hirviendo el agua, cuando está en borbotón. Están... Entonces, así se le conoce como el cocinero. También me gusta mucho este pajarito porque tiene una relación simbiótica con el mono ardilla. Sí, con el mono ardilla tiene una relación simbiótica. El mono ardilla es muy inquieto, siempre está saltando de rama en rama, siempre está cruzándose los árboles en busca también de su alimento, de hojas, frutos, semillas, flores, insectos también. Entonces, los insectos escapan, vuelan, ya sean grillos, cualquier insecto, vuelan de las manos de los monos, pero ahí están los garrapateros para atrapar estos insectos. Entonces, a veces los vamos a ver trabajando juntos, ¿cierto? Te escapó a ti, mono, el grillo, pero a mí no se me escapa. Sí, ahí tenemos el Greater Annie, el garrapatero mayor. Otra de mis favoritas, y cuando la primera vez que la vi, fue impresionante, es la Gamijero. Me encantan los colores de esta garza. Sí, esta garza... Esta fotografía la tomé en San Culococha, en una de las esquinas de la laguna de San Culococha. Se tiene una población de la Gamijero. Cada que voy allá, acampamos, y al siguiente día, tempranito en la mañana, vamos a la esquina de las Lagamis, porque son unas aves súper, súper bonitas, llamativas. La primera vez que las vi, les digo que ve impresionado con sus colores, y me encanta, sí, me encanta la Gamijero. La primera vez que las vi, las vi en el área de... en una de las 14 lagunas que tiene el sistema lacustre de la Laguna Grande, río arriba, una vez fuimos por... en busca de una anaconda, pero no encontramos la anaconda, pero encontramos las Lagamis Heron, encontramos también Snowy Egrets, Little Blue Heron, as well, y son aves muy bonitas. Me gusta mucho esta Lagamis Heron. Bueno, el Tucán. Sí, el Tucán. Aquí no le gustaría ver un Tucán. El Tucán es una especie muy bonita. Le he puesto aquí porque también, con los pasajeros que he tenido, el 80% siempre quiere ver un Tucán. Siempre quiere ver un Tucán. Estos son muy bonitos, pero también son unos grandes depredadores que tenemos en la selva, en el bosque. ¿Por qué? Porque prácticamente se alimentan de grillos, insectos, también se alimentan de arácnidos, de artrópodos, se alimentan de frutas, se alimentan de semillas de las palmeras, de hojas. También se pueden... He visto que se alimentan de pequeñas lagartijas, anolis. Y también, con su largo pico, pueden acceder a lo que son a los huevos y también a los polluelos en los nidos. Entonces, también son unos grandes depredadores. Es interesante. Los sionas, cuando sus hijos, cuando sus niños están jugando en el sol y les sale sangre de la nariz, para ellos significa que su nariz es demasiado débil y necesitan hacer que su nariz sea fuerte. Para eso, bueno, lastimosamente, utilizan al tucán, si utilizan el pico del tucán, lo ponen sobre el fuego, lo tuestan y lo raspan. Lo raspan y después hacen que el niño absorba, ¿sí? Absorba con la nariz. Y eso va a hacer que se les endure la nariz, ¿sí? El tucancito. También cabe recalcar que hay ciertas comunidades indígenas que a lo largo de su tiempo, de su tradición, han utilizado medicina ancestral. También han utilizado los plumajes de ciertas aves para decorar su cuerpo, ya sea con coronas o sea con collares, ¿sí? Que con los picos de los tucanes suelen hacer collares y con las plumas suelen hacer coronas. Y aquí tenemos el white trout de tucán, el rafastos tucanos, el tucán coliblanco o el tucán de garganta blanca. Otro de mis favoritos, bueno, tenemos varias especies de arasaris ahí en el Cuyabeno, Chesnodiro arasari, Menivande, Daivory Beel arasari, pero mi favorito entre todos es este Letteret arasari, el arasari marcado. Bueno, no manejo mucho los nombres en español, pero ese nombre lo saqué de la plataforma de Evert. Así que ahí está el nombre en español. Este tucancito no es fácil de ver realmente, bueno, este arasari, perdón, no es fácil de ver, pero es impresionante. Este es fácil reconocible, es súper, súper fácil de reconocer por su pico. Su pico es la característica principal y la parte de abajo del pico, ¿sí? La mandíbula inferior, podríamos decir que es completamente negro y en la parte de arriba tiene estas inscripciones, por eso su nombre inscripto, ¿sí? Es como si estuviera inscrito en un lenguaje antiguo, ahí en su pico. Tenemos este Leteret Arasari, muy, muy bonito también. El Watson, sí, el Watson, también se le conoce como la pava de onda. Este también es una de mis, de mis aves favoritas. Me gusta mucho la conjugación de su rostro, los colores que tienen su rostro, ¿verdad? Los colores de azul y también su ojo que es completamente rojo. He escuchado a varios colegas decir que, colegas también, pajareros, también turistas que dicen que este es un eslabón, un eslabón de todas las aves. No sé hasta qué punto sea eso, ¿verdad? Bueno, es impresionante también todo lo que se puede hablar sobre este individuo. Es 100% vegetariano, consume únicamente hojas, sí, consume únicamente hojas y es interesante porque en su intestino ha desarrollado bacterias que le ayudan a la descomposición, le ayudan a la descomposición de todos los químicos que producen estas hojas y estos químicos se han impregnado también en su carne y es por eso el nombre de pave de onda. Es porque su carne tiene un muy mal sabor. También esta ave no puede volar, tal vez volará a unos 30, 40 metros solamente para cruzar el río. Es una especie egregaria, le gusta vivir en grupos y siempre muy, muy cerca del agua, sí, la pave de onda, el huachín, es súper interesante. Los bebés nacen con garras también porque es un método de defensa cuando ellos sienten que el peligro está cerca de su nido, simplemente se lanzan al agua. Se lanzan al agua, también han desarrollado la capacidad de dejar de respirar bajo el agua o de contener la respiración bajo el agua por un par de minutos y después regresar a la superficie y con las garras que tienen prácticamente, diríamos, de los codos, escalan las hojas para poder regresar a su nido porque cuando son bebés no pueden volar todavía. Entonces, aquí tenemos el huachín o también conocido como la pava hediona. Es una especie muy común de observar en la reserva del Cuyabeno. Tenemos una gran cantidad de huachines ahí. Otra de mis favoritas tenemos aquí esta garza tigre, la rafel centagre un tigrisoma lineatum o el ave tigre colorada o la garza tigre. Es súper interesante, esta garza tigre a lo largo de su vida tiene tres tipos de coloración. Cuando es un bebé, aquí tenemos un bebé, este es el que tenemos aquí, bueno, ya no era tanto un pichón, ya estaba transformándose en un juvenil. Cuando es un pichón, todo su plumón es de color blanco y todo su plumón es de color blanco. Acá tenemos un espécimen juvenil, aquí tenemos la coloración que es una coloración con un patrón actigrado, por eso su nombre de garza tigre. Ya cuando es un adulto tenemos esta coloración que la pueden observar aquí. Me gusta bastante esta ave porque se la puede encontrar al borde del río en busca de sus peces, pero también puede consumir lo que son pequeños reptiles y estas aves son súper inteligentes, estas aves son extremadamente inteligentes, a veces tienen un día muy malo de pesca, los peces no vienen hacia la orilla, entonces lo que hacen estas aves es buscar un insecto. Si estas aves buscan un insecto, lo toman con su pico, lo ponen en la superficie, cuando el pez viene a comerse el insecto es el momento exacto en donde la garza tigre ataca y captura su pez. Es súper interesante, es increíble también porque a veces escuchamos vacas en la selva, si vacas, es como y es el sonido, la vocalización que hace esta garza, esta garza tigre, si, también es como el sonido de una vaca, si, la garza tigre es una de mis favoritas también, especialmente cuando encuentro un juvenil, este patrón de colores, me encanta, si, me encanta, su patrón atigrado. Bueno, como no mencionar a los guacamayos, si, este guacamayo escarlata del escarles macao, si, tenemos cinco especies de papagayos, guacamayos que podemos encontrar ahí en la reserva del Cuyabeno, aquí tenemos el escarles macao, este es más común de observar en la parte media de la reserva y en la parte baja, en lo que es la zona del lagarto coche, eso lo puede observar, tienes muchas más posibilidades, más chances de observarlo allá en toda esa área, en la parte alta es más común observar el otro, el Blue Angel Macao, pero en la parte media y en la parte baja podemos observar el escarles macao, estas aves son impresionantes, se tienen una altura de casi un metro, 95 centímetros, ¿verdad? Y su color, sus colores son impresionantes, el color rojo en aves en lo general me encanta, me fascina, también tenemos otro de color rojo, bueno, no tengo una foto si no lo hubiese puesto, que es el Crimson Mask Tannager, el color rojo en aves es un color extremadamente hermoso y aquí tenemos un Scarlet Macao, lastimosamente antes también se casaba bastante a estos, a estos, estas aves para venderlas como mascotas o para venderlas como, para hacer collares y también decoraciones con sus plumas, con sus hermosas plumas. Tenemos otro que es el Blue Angel Macao, como les dije, el Arararauna, el guacamayo azul y amarillo. Algo característico de estos guacamayos es que cuando consiguen su pareja, esa pareja es para toda la vida, si esa pareja es para toda la vida, cuando ellos lastimosamente pierden a su pareja, lo único que van a hacer es juntarse a otro grupo de guacamayos porque no les gusta estar solos, si son una especie netamente gregaria, entonces siempre van a buscar la compañía de otros de los suyos. Aquí tenemos este guacamayo azul y amarillo muy bonito, este, como les mencioné, es común, es más fácil, no común, sería más fácil de observarlo en toda la la reserva del Cuyabeno. Bueno, entramos a los Potús, tenemos cuatro especies de Potús, aquí les he puesto uno de ellos, que es el Potú grande o el Nictilio grande, me encantan los Potús por su coloración críptica, su coloración, su camuflaje hace que no sea fácil de observar, si verdad, a veces encontramos Potús a 10 metros de nosotros y entonces hoy es el momento en que les digo a mis turistas, ok, aquí tenemos un ave, traten de buscar y nadie, nadie, o bueno, el 95% de ellos que nunca lo encuentra por ese perfecto camuflaje que tienen estas aves, si estas aves son netamente nocturnas, la manera más fácil de localizar estas aves es en la noche utilizando una linterna ya que sus ojos reflejan la luz y ahí se los puede encontrar, ellos se alimentan prácticamente de insectos, se alimentan de insectos, prácticamente de polillas y también de insectos acuáticos o de insectos que están volando a lo largo del río, aquí tenemos el Potú grande que es el más grande de todos los Potús que tenemos en la reserva del Cuyabeno, otro de los que me encanta también es el nictirio común, el Common Potú, bueno, en Colombia les conocen como el bien parado, como el bien parado porque siempre tienen esta posición de que están súper parados, es interesante, este lo vimos al frente de una de las comunidades y lo vimos por alrededor de casi un mes, lo vimos ahí perchado casi un mes, era sorprendente, bajábamos allá y les decía miren aquí a lo que se acaba y está a partir de este tronco ahí tenemos un ave y mis turistas me decían no, eso cómo puede ser un ave, nos acercábamos un poquito más y con ayuda de los binoculares podían observar que en verdad sí, era un ave, era este nictirio común. Aquí también tenemos una leyenda, sí que bueno, creo que luna llena es entre hoy o mañana creo que es luna llena, tenemos la leyenda de la madre luna, me gustan mucho este tipo de leyendas y se tiene que ver con este potú, se dice que antes había un muchacho que se enamoró perdidamente de otra muchacha pero que era de una comunidad diferente, antes de esto era prohibido, el yachac se enteró de esto y les encantó, les embrujó diríamos, les embrujó, le convirtió a la muchacha en luna y al muchacho le convirtió en este potú y es por eso que en cada luna llena el potú canta, la vocalización de este potú es hasta cierto punto romántica, melancólica, es como ¿verdad? entonces, según dicen, en la noche, en luna llena, siempre le canta a su amada diciéndole te extraño, ¿sí? entonces, es una historia un poco romántica, melancólica, inglés, también es el I miss you entonces, en inglés queda muchísimo mejor, ¿verdad? aquí tenemos el potú, es interesante la coloración y el camuflaje que tienen estos seres, uff, aquí tenemos uno de mis carpinteros favoritos, que es este carpintero amarillo, cream-colored woodpecker, es impresionante la primera vez que lo vi a este, estaba anidando, estaba anidando, era la pareja, y fue sorprendente ver el color, el color es extremadamente llamativo y contrasta completamente con la coloración que tenemos en la selva, que es tonos de verde, sí, tonos de verde, y aquí tenemos este amarillo que es súper, súper bonito, los carpinteros son también de mis especies favoritas, también tenemos allá el green-some-crested flying woodpecker, también el yellow-tafted woodpecker, bueno, tenemos una gran cantidad de picomaderos y de carpinteros, ¿verdad?, pero en general entre todos ellos este de aquí es mi favorito, cada que lo observo no es fácil de observar, creo que en estos dos años lo he observado unas entre ocho a diez veces, pero es sorprendente, es sorprendente verlo por los colores que tiene y ese cachetito rojo, y ese cachetito rojo es como si estuviese sonrojado, y como no mencionar a la reina, ¿verdad?, esta águila arpía, hay mucha gente que va al cuyaveno y me dice Jefferson, quiero ver una arpía, les digo, yo también, ¿sí?, es difícil, es una especie rara, ¿sí?, en estos dos años la he observado, bueno, he tenido el lujo de poder observarla por tres meses consecutivos al mismo espécimen, y también le he observado juveniles, esta de aquí la observé cuando regresé de un tour de camping, de un tour de camping en temporada seca, pero aquí pueden observar que está lloviendo, ¿sí?, pueden observar la lluvia, fue súper interesante porque estaba perchada en un tronco caído, en un tronco caído que daba hacia el río, estaba casi a nuestra altura, a nuestra vista, si estaba a nuestra altura, ahí nos quedó viendo, y si la vimos ahí por 15 minutos, se quedó ahí por 15 minutos, no teníamos lluvia por más de tres semanas, y se quedó ahí perchada, ya empezó a llover más duro, estábamos ya 15 minutos viendo al águila, y decidimos dejarla ahí, y nos seguimos, ella se quedó ahí, tranquila, acampante, formoso, no le pude hacer una bonita foto porque ya estaba lloviendo, no posee un lente que no posee un lente que sea contra el agua, entonces, lastimosamente no le pude hacer una bonita foto, pero las mejores fotos siempre estarán en la mente, sí, es muy bonito, después de esto, fue una travesía increíble hasta llegar al campamento, un río completamente seco, y, bueno, esa sería una anécdota impresionante porque ya llegamos al punto de decir, ok, ya nos llegamos hoy, queremos acampar aquí, pero, yo ya quería dormir en cama, después de dormir siete días en el piso, necesitaba dormir en una cama, entonces, aquí tenemos el águila artía, bueno, síganme en mis redes sociales, sí, tengo mi Instagram ahí, tengo buenas fotos, entonces, ahí pueden seguirme, sí, entonces, gracias por su atención, no sé si es que hay preguntas, ya veremos que dice Jonathan, si hay preguntas. perfecto Jeff, qué linda exposición, la verdad, y precisamente, con los años tenemos, es gusto ver, cada vez, estás avanzando más y más, el tema de la conservación, el tema del turismo, entonces, para no quedarnos también atrás, vamos con el, con la parte divertida, es decir, los que te tienen para ti y también la ronda de preguntas y respuestas, bueno, tenemos de Yesenia Ola Tuña Falconín, saludos Jeff, hermoso tema, Ana Cristina nos dice, los veo desde Guatemala, saludos, también tenemos una pregunta de Bonilla Alván José, dice, ¿los tucares son carnívoros? En realidad, si lees la literatura, te va a decir que no, que son frutívoros, que son también insectívoros, pero en lo personal he visto ciertos comportamientos que van más allá de la literatura, o sea, el estar en campo te da una pauta para decir que sí, yo he visto a los tucanes atacando a los nidos, a las áreas atacando a los nidos de otras especies, por ejemplo, de las doropéndolas, de los caciques, ellas van, hacen huecos con sus picos y se consumen lo que son los huevos y también los pichones y también he visto a trogones, sí, los trogones también he leído que prácticamente son solamente frutívoros e insectívoros, pero también he visto y es más, tengo una foto de un trogón comiéndose una lagartija. perfecto, pues seguimos precisamente, Jessene Boletuña Falconi nos dice, ¿sabes si estas comunidades aún practican todo lo que mencionaba relacionado a los tucanes? Bueno, en realidad ya ciertas comunidades que tienen mucho más contacto ya con la civilización, se podría decir, están ya dejando un poco de lado esas costumbres, las nuevas generaciones ya prefieren irse a lo que son los centros de salud, los subcentros de salud y estén dejando de lado esto, pero los, hay ciertas personas que todavía tienen arraigado todo esto y bueno, es algo que se debe respetar, son creencias que tienen ellos, son prácticamente así, se han curado desde cientos de años que ellos ya viven viviendo en la Amazonía, se tiene registro de que los primeros habitantes en la Amazonía estuvieron ahí presentes hace más de 12 mil años, aquí en Ecuador, en los Andes se tiene registro de solamente hace 11 mil años aquí en el sector de Linga, pero en la Amazonía se tiene registro desde hace más de 12 mil años, entonces, sí, todavía hay ciertas comunidades que lo siguen practicando, pero, quién sabe, con esto de la globalización, algún rato dejen de practicar todo esto de lo que se trata de la medicina ancestral. Perfecto, aquí tenemos también comentarios de Edison Benítez, dice, los Guad normalmente siguen con esa tradición, debe ser de lo que estabas comentándonos, Jeff, precisamente, también nos dice, ¿por qué no se come la carne de lo atzin? Soya no respondías, ¿verdad? que tiene bastante interesante. Sí, de hecho, sí, ya le respondí, es por esto de que las hojas que ellos consumen tienen un alto índice de toxicidad, y para eso han desarrollado bacterias que controlan estos químicos, y estos químicos a su vez se han ido hacia su carne, y el momento en que vas a cocinar la carne, ya sea, o sea, calentar la carne, las bacterias se van a descomponer y van a producir un mal sabor y un mal olor también, es por eso que se las conoce como las pavas eriondas. También nos comenta Gerardo Utitiak, saludos Gerardo, que contigo vamos a tener una telepajareada este día sábado, entonces, estén atentos precisamente en los horarios que vamos a ir publicando. Gerardo nos pregunta, ¿cuál es el rango altitudinal de la Garza Tigre? La Garza Tigre prácticamente a la Garza Tigre sí se la puede encontrar bajo los 500 metros sobre el nivel del mar, sí se la puede encontrar, se la puede encontrar casi desde lo que es el poblado de Cascales, ya viéndose todo hacia abajo, sí, bajo los 500 metros sobre el nivel del mar, metros sobre el nivel del mar. Yasmín Alexandra también nos pregunta, saludos Yasmín, que también nos ha acompañado algunas pajareadas, nos dicen, el Cuyabeno es un lugar realmente único, muy buena charla, una pregunta, según tu percepción, ¿en qué porcentaje se encuentra intervenida por actividades extractivistas la reserva del Cuyabeno? Bueno, esa es una pregunta muy muy buena, que tal vez a veces causa lo que es conflictos, a veces causan incongordancias, desacuerdos con otros colegas, porque la reserva del Cuyabeno antes era mucho más grande, hay que ser sinceros, antes era mucho más grande, existe explotación petrolera, en lo que se conoce como Cuyabeno Chico, sí existe, es más, desde la Laguna Grande a veces se ve la llamarada que produce la petrolera, entonces también se tiene, en todo lo que es el área de amortiguamiento de la reserva, también se tiene la explotación de la madera de balsa, también se tiene lo que es el sembrío de esta palma africana, son kilómetros y kilómetros de sembríos de palma africana, cuando vi esto, prácticamente se me rompió el corazón, cuando vi que íbamos ya más de 5, 10, 15 minutos en el carro y seguía a la derecha a la izquierda los sembríos de palma africana, entonces, sí, todo esto está dentro del área de amortiguamiento, no dentro tal vez de la reserva en sí, pero sí dentro del área de amortiguamiento. Listo, a ver, Yasmín Alexandra también nos pone otra pregunta, dice, ¿el uso de linternas puede llegar a alterar o modificar el comportamiento de las especies? De hecho, sí, toda actividad antrópica va a conllevar una alteración al medio en que estamos nosotros, nos introducimos, el uso de las linternas altera bastante, a veces en las caminatas nocturnas también vamos alumbrando, alumbramos tal vez una araña que está ahí, ¿verdad? La alumbramos y la luz atrae los insectos, entonces, va a ir hacia la luz y va a caer dentro de la telaraña. Estamos alimentando a la araña accidentalmente tal vez, pero también estamos matando a este otro insecto. Entonces, siempre va a haber una alteración antrópica en toda la actividad humana que nosotros tengamos, que nosotros hagamos. Jorge Bedoya nos comenta, esos nictibios han sido gringos, si precisamente son de tipo, es un gordito niño o nomatopédico de locutivo. Edison Benítez nos dice, en francés también se dice más romántico todavía, debe referirse a los nictibios. Juan Carlos John nos dice, saludos desde el bello lago Atitlán, saludos Juan Carlos. O Rocío nos dice, buenísima la charla, muchas gracias, saludos Ecuador. Animal Ogensis, gracias, súper interesante. Alex J. Cartipulla y Níguez nos dice, saludos, linda exposición. Quería preguntar, ¿qué binoculares me recomiendan para observar aves? Jeff, en tu campo de trabajo precisamente en la Amazonía, en el Cuyabeno, ¿cuáles nos podrías recomendar para utilizar en esa zona? Bueno, hablar de binoculares también es un tema súper extenso, prácticamente tienes de varios precios, colores, sabores también. Bueno, los que necesitarías en relación a aumentos te diría un 10 por 42, un 10 por 50, así que sería suficiente. Ya manejar unos 12, unos 16, es muchísimo, se necesita muchísima práctica. Entonces, con unos 10 por 42 es más que suficiente. Y ahí sí tienen que ser lo que son resistentes al agua y también resistentes a lo que es la nevina, porque allá también por el alto nivel de humedad que tenemos allá para que no se empiecen a crecer hongos. Se han tenido problemas también con binoculares que no son de marcas reconocidas, que los cristales empiezan a generar hongos por la parte de adentro, es porque estos no son rellenados de nitrógeno. Entonces, unos 10 de X 42 con estas características que te menciono, más que suficiente. Y ya si hablamos de marcas, ahí necesitaríamos patrocinio. Perfecto. Kat Caterin nos dice, excelente exposición, me gustaría visitar algún momento de la reserva. ¿Cuál sería la mejor fecha y el encuentro información? Nosotros te podemos dar información, Kat Caterin, si gusta, en la página de Turismo Ecuador, Viajes y Aventura. Envíanos un mensajito de lo que tú necesitas y posteriormente te enviamos todo lo que tú requieras. Tenemos el último comentario, dice, eso de los trogones no sabía, que son carnívoros pero interesante saber, eran los tucanes. Gracias por compartir estos conocimientos. Y bueno, hemos terminado precisamente. Jeff, como siempre, un gusto poder escuchar todas tus experiencias en la parte de Hoyaveno, en la parte de la Amazonía ecuatoriana. Y bien, que podamos salir a pajarear. Después de esto, no hemos tenido la oportunidad de salir en muchas ocasiones, entonces creo que nos va a beneficiar también después de las pajareadas, mejor dicho, mejor después de la cuarentena poder salir un ratito por el Ecuador a darnos vueltas. Entonces, con eso terminamos. ¿Alguna de las últimas palabras que quieras acoger? No, sí, gracias a todos por sumar la atención a esta charla. Bueno, hablando de aves, nos podríamos ir días de biodiversidad también que tenemos en el Cuyabeno, nos podríamos extender hoy y acabaríamos mañana. Es un lugar muy bonito. Sí, les invito a que se den una vueltita por el Cuyabeno. Y bueno, con respecto a cuál sería la mejor fecha ahí sí es complicado porque es la naturaleza. Uno nunca sabe cuándo los animalitos van a estar ahí. Y también todo depende de qué quieras observar tú. Si quieres observar a caimanes, tienes que ir en época seca. Si quieres observar delfines, si vas en época seca, no vas a poder observar delfines. Sí, entonces, también eso depende. Y recuerden que más gente que conoce es más gente que protege. Entonces, vamos, vamos a visitar el Cuyabeno, vamos a visitar todo Ecuador. Sí, este país es hermoso. El Cuyabeno es uno de los lugares que prácticamente se robó mi corazón. Y los invito, los invito a que se den una vueltita por allá. Y gracias a Turismo Ecuador Viajes y Aventura por esta apertura y sigan en las siguientes transmisiones también. Gracias a todos. Ok, listo. Entonces, amigos y amigas, no se olviden que también tenemos transmisiones el día de hoy a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, a las 6 y a las 7 de la noche. Entonces, síganos precisamente por estas transmisiones que recuerden que tenemos hasta el día sábado estas telepajareadas también, desde las 5 de la mañana hasta las 10 y media de noche. También vamos a tener las telepajareadas libres que va a haber acceso para todas aquellas personas que quieran transmitir hacia la página de Turismo Ecuador Viajes y Aventura lo que están viendo sus jardines, lo que ven en los parques cercanos, lo que ven en sus casas. Así que nuevamente, invitados a toda esta actividad, nos vemos en la tarde. Hasta luego, pasen bien. ¡Gracias!